¿Cuál es el poder de la oración? Es un aprendizaje aquí, entonces hay muchas cosas de ese tipo que quisiera compartir, que uno tiene que sacar fuerzas donde se cree que no las tiene, pero todas las tenemos. Yo siempre he sido proponente de que no se puede cancelar el contacto de seres humanos con su familia número uno, porque eso es lo que hace Fidel, ha separado familias a través de los años. Así que para mí no era lo correcto cerrar más, especialmente que los cubanos, aunque es con un arma de doble filo, porque un billón de dólares al año está yendo de la comunidad exiliada, o estaba yendo, antes que Bush cambió la ley, a los cubanos de la isla. Pero por lo menos los ayudaba a sobrevivir, eran sus familiares. Y no puede uno nada más que para castigar a un gobierno, yo creo, castigar a seres humanos. Así que eso yo me alegro, que eso se ha cambiado, que pueden viajar de nuevo los familiares a ver a sus familias. Vamos a ver poco a poco cómo se hacen las cosas. Ahora, es muy tricky todo lo del embargo, porque para mí el embargo más grande lo tiene Fidel con su gente. Y por mucho que uno le dé a Cuba, no está llegando al pueblo, porque él puede verle... Hay farmacias que los turistas pueden comprar, pero los cubanos no tienen sus farmacias. Hay tiendas, diplotiendas, le llamaban antes, tiendas que tienen de todo, pero los cubanos no lo pueden comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? El gobierno de Cuba no los deja entrar a los clubes. ¿Por qué no los deja entrar? Si tú tienes un familiar quedándote en un hotel, tú no puedes subir al cuarto, si tú eres cubano. Tú puedes echar al lado la línea política, pero es que para mí yo no puedo. Primero, mi vida y mi posición transciende simplemente divertir a unos cuantos cubanos por un par de horas. Eso yo no puedo, yo no puedo pararme delante de la cara de Che Guevara cuando mi padre fue preso político ahí dos años, perdió su vida en Vietnam por pelear en contra del comunismo y a favor de la libertad. Mi padre sacrificó mucho y yo no estoy de acuerdo con lo que sucede con ese gobierno. Lo he dicho en todos lados. Recientemente en Argentina estuve en mi concierto y esa mañana en el periódico la presidenta pidió, estaba el summit, la cumbre, estaba allá sucediendo y decía, le pidió a Estados Unidos que levanten el embargo. Pídele a Cuba que le levante el embargo a la gente. Ellos son quienes pueden hacer algo inmediatamente. Entonces, yo no puedo pararme en un escenario en Cuba y ignorar todo eso, porque mi vida, yo soy cubana, mi vida ha sido eso, perdimos nuestro país, se exilió mi familia, yo no puedo separar eso y yo no voy a ir tampoco teniendo que pedirle al gobierno o aguantándole cosas a ese gobierno, sabiendo que el pueblo no tiene nunca la oportunidad. No había una pancarta en el público, había formas que ellos controlaban quién entraba y quién salía, digan lo que digan. Y yo te aseguro que un millón de personas no cabían en ese espacio, pero bueno, eso aparte. Pero yo personalmente, yo no puedo pararme a cantar libre, libre para expresar en hoy en mi canto, irme del país y saber que el pueblo se quede igual, para que dos horas, que bueno, que la pasaron bien y que en la Plaza de la Revolución que han habido fusilamientos, que han habido cosas horribles que han pasado ahí, que de pronto se transformó un poco esa energía. Pero yo personalmente no puedo, es que no puedo, no está en mí. No puedo quedarme callada y si yo voy a hablar y de pronto hay una violencia o se atropella alguien o muere un niño, yo no puedo tener eso en mi conciencia y es un peligro muy grande porque tampoco me puedo quedar callada. Yo no puedo pararme ahí, en ese pueblo, aunque digo, ok, me van a dejar entrar. Y cuando tenga el micrófono, yo voy a tener que decir algo. Yo no puedo, no puedo controlarme, no puedo cantar ahí mis canciones. ¿Cómo voy a cantar mi tierra ahí y irme? Y el pueblo se queda exactamente igual que cuando yo me fui. No puedo, yo no puedo, pero me alegro que ellos pudieron hacerlo y que... A mí me invitó el Papa y le dije que no. Porque le dije que iba a cambiar un viaje que era espiritual a un viaje político porque mi imagen, yo soy persona non grata en Cuba, a mí no me dejan entrar porque he sido muy vocal en contra de lo que está pasando ahí. Entonces es otra cosa, no es lo mismo mi situación como la que puede ser de Juanes o algo así, ¿entiendes? No es lo mismo. Y lo que hay que hacer en ese momento es inventar otra cosa, hay que ser creativo en muchas formas. Y eso es lo único que se puede hacer. Porque la vida es corta es suficiente. Yo sé que se han quitado la vida a gente, pero esa gente ya tenía algunos problemas psicológicos o quizás, y esto los empujó. Pero si la vida es corta de todas maneras, hay que buscar simplemente, ok, ¿qué hago ahora? Vamos a ver. Hay que hacer otra cosa. Si yo me quedo sin todo, me pongo a freír burgers o algo, no sé. Algo hago, créeme. Algo hay que inventar.